Señoras y señores, sean bienvenidos una vez más a Utrera Web, del diario digital de Utrera. Nos encontramos en esta tarde noche de jueves en el Estadio Municipal de Vista Alegre, donde el Club Deportivo Utrera está preparando a fondo el partido que va a disputar este próximo sábado a partir de las 6 de la tarde en Rota, frente al equipo titular de esta localidad, el Club Deportivo Rota. Se trata del partido correspondiente a la primera jornada de la fase intermedia de ascenso a segunda división B. Vamos a conocer a continuación algunos detalles sobre cómo se está desarrollando esta sesión y la opinión de algunos protagonistas. Y vamos a recoger a continuación en este reportaje que estamos realizando desde Utrera Web, del diario digital de Utrera, sobre la sesión de entrenamiento del Club Deportivo Utrera, hoy jueves, aquí en el Estadio Municipal de Vista Alegre, del director deportivo de la entidad, Israel Bascón, que está aquí junto a nosotros y al que ya saludamos. Israel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poco qué impresiones tienes de esta fase de ascenso intermedia que va a disputar el Club Deportivo Utrera y que comienza este domingo frente al Club Deportivo Rota. Pues la verdad que con mucha ilusión, la verdad que no ha sido la temporada más regular que hemos tenido desde que nosotros estamos aquí, ha sido una temporada bastante irregular a nivel de resultados y de juego, pero bueno, la verdad que estamos en una fase en la que ahora podemos optar a jugar el play-off de ascenso, que es lo que teníamos en mente al principio de temporada. Va a ser muy complicado porque, ya te digo, tienes margen de error muy poco el que te dan para esta competición, pero aún así, bueno, yo creo que al final, para mí, creo que tenemos mejor equipo que cualquiera de los que nos vamos a enfrentar, pero eso después hay que demostrarlo. A priori, sobre el papel, tenemos muy buenos jugadores y los equipos contrarios van a venir seguramente a ganar todos los partidos contra Utrera, porque eso les motiva mucho jugar contra equipos que están hechos para estar arriba y seguramente que todos los equipos no lo van a poner súper difícil. A priori, sobre el papel, esta fase intermedia puede resultar favorable al Club Deportivo Utrera, es segundo igualado con el Córdoba, jugarían el play-off los dos siguientes, pero esa segunda fase sí que sería ya más complicada, el play-off ya propiamente dicho con los equipos del primer grupo y además en su campo y que el empate les vale. Sí, ya te digo, vamos a pensar primero en la primera fase, que va a ser muy difícil quedar entre los dos primeros, de hecho, ya te digo, esta semana nos enfrentamos el sábado a Rota, que es un equipo muy veterano, muy veterano de la categoría, con jugadores muy expertos y que van a saber manejar el partido muy, muy, muy bien. Ahí tenemos que estar nosotros en ese sentido de mostrar lo que tenemos en el campo y hacer valer ese nivel de juego que se presupone de jugadores, pero ya te digo, si tenemos la suerte de pasar esta eliminatoria entre los dos primeros, después va a ser muy complicado, porque sí que es verdad que te da pocas opciones de fallo a la hora de resultados, porque tanto el empate como la victoria para ellos les vale y ya te digo, entonces va a ser muy complicado la verdad, pero bueno, vamos a intentarlo, el Utrera si algo se caracteriza en estos últimos años es que nunca ha dejado de creer y este año no va a ser menos, tenemos la opción de, ya te digo, de meternos ahí y hasta mientras haya opciones pues vamos a pelear por ellas. En principio paso a paso, ¿no? Vamos a ver cómo, qué pasa en este primer partido ante el Club Deportivo Rota, un partido en teoría que puede ser asequible, pero también en su campo y con público roteño a su favor también se va a complicar un poco, ¿no? Sí, yo pienso que va a ser un partido muy difícil, es un campo en el que allí el propio Jerez perdió, es un campo que es muy complicado de competir porque ellos manejan bien ese tipo de campos, es natural, te digo, un equipo muy veterano, con jugadores muy expertos de la categoría, que nos conocen bien, entonces ya te digo, a priori puede ser lo que quiera, pero después una vez que pita el árbitro son 11 contra 11, un balón y al final el que mejor haga las cosas es el que se vaya a los puntos.